¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jair Gamboa Castillo y me toca presentar el taller de rituales y chamanismo. Bueno, pues vamos a ir viendo lo básico que yo creo que en todos los talleres de chamanismo se ve como temario, que puede ser como el saumear, aprender a saumear, aprender el uso del tambor para hacer también acompañar los cantos. Todo eso se va a detallar cómo se inicia un ritual, un saumerio, cómo se hace toda la preparación de un saumerio, para qué saumear, cómo saumear, todos los detalles desde un principio para que las personas que empiezan de cero puedan tener todos los elementos, las herramientas teóricas y prácticas para hacer un saumerio, para hacer un canto y el uso del tambor, que son las tres herramientas principales o básicas para el trabajo del chamanismo. En el trabajo del chamanismo vamos a usar varias técnicas que igual las vamos a explicar a detalle, las vamos a poner en práctica. ¿Qué es la palabra? La palabra, el verbo, el poder de la palabra, cómo usarla, para qué sirve, y la energía y la potencia que llega a tener la palabra en los rituales. Todo es esa parte poética y esa parte de invocación, cómo se trabaja y cómo se maneja. También estaremos aprendiendo a usar los títeres o las figurillas y cómo hacerlas y cómo darles su energía a esos títeres, esas figurillas, para también usarlas hacia el sentido de la sanación. Todos los rituales y todas las acciones que estemos aprendiendo siempre, siempre van a ser en un sentido de ayuda, en un sentido de sanación, en un sentido de curación. Otra cosa que vamos a estar usando es la escobilla y la vamos a aprender a hacer cómo usar la escobilla y cómo hacer la escobilla y para qué sirve también la escobilla. Algunas cosas, pues vamos a pedir algún material para que la gente pueda llevar su material y pueda hacer su práctica. El báculo de la escobilla es cómo hacer un ritual desde principio a fin, acompañado del saumerio, acompañado del canto, acompañado de la palabra, acompañado del tambor. Y los rituales van a incluir desde un ritual para hacer un trabajo con los padres, por ejemplo. Si la persona tiene un problema con el padre o con la madre, ya sea por abandono, por resentimiento, por abuso. En esa situación también cómo ayudar a la persona a través de un ritual. Si también puede ser un ritual para alcoholismo. Vamos a ver todos los detalles y los pormenoros de cómo se hace un ritual para ayudar a una persona que está en alcoholismo, en drogadicción, también para lo que son los daños. Los daños, vamos a decir, cuando una persona ha tenido en su cuerpo energéticas de relaciones anteriores o relaciones íntimas, cómo cortar con esas relaciones, ya sea por abuso, por intento de abuso, o porque hubo un maltrato en la relación íntima de la pareja. También se hace un ritual de principio a fin para hacer todo ese trabajo. Y también se pueden hacer rituales para nichos. Vamos a ver cómo poner un nicho para, por ejemplo, invocar a una persona que está extraviada, que está perdida, que no la encuentran, y sobre eso, cómo llamarla, cómo invocarla para que la persona pueda regresar en caso de que sea posible. Porque hay situaciones donde nos vamos a adentrar y las cosas se pueden complicar un poco porque puede ser que la persona, aunque esté extraviada durante un tiempo, puede ser que ya no esté viva. Entonces vamos a ir viendo todos esos detalles para saber cómo hacer un nicho para una persona extraviada. También vamos a ver algunos rituales para cortar patrones repetitivos, ya sea de los padres hacia mí o de mí hacia los hijos. Entonces esos patrones repetitivos de conducta, esas herencias que se repiten y se repiten en la familia, cómo trabajar con ellas y cómo irlas cortando para que eso prácticamente ya no se repita en la familia. Si es con madres, hijas, padres, hijos, todos los detalles y los pormenores también los vamos a ir viendo cómo se trabajan y cómo se hace un ritual de principio a fin. Los duelos, los duelos, personas que tienen, personas que han vivido duelos y no los pueden sobrepasar, sobrellevar, cómo trabajar esos duelos que siguen arrastrando a veces incluso por años, tanto a nivel de la palabra como a nivel de la acción a través del ritual. También hay rituales para eso. Otro de los aspectos que vamos a ver es cómo romper hechizos, cómo una persona que le, vamos a decir, que le han hecho un hechizo, un trabajo, cómo romperlo. También para personas que andan buscando pareja, rituales del amor, conseguir pareja, conseguir una relación. Bueno, pues también hay rituales para eso. Pues esos son algunos de los rituales que íbamos viendo, que es la parte más, digamos, la parte más central o el platillo fuerte de lo que es el curso. Todos esos rituales y otros más, pues a fin, abrir la energética hacia un ritual y cómo también cerrar la energética para potenciar ese ritual. Dentro de eso, bueno, pues estaremos viendo también lo que es la lectura del maíz en el curso. Hay diferentes tipos o formas de lectura del maíz. Bueno, nosotros vamos a ver una de ellas para que las personas aprendan a interpretar lo que es el maíz. Y también vamos a estar viendo lo que son los maíz. Entonces, hay baños de hierbas para diferentes cosas para sanar, sobre todo más a nivel energético. Sí, puede ser también a nivel físico, pero nos vamos más a todo este campo de energía. Y bueno, también preparar a las personas, a los que son los alumnos, de cómo saber manejar las energías y hablar de lo que son los tipos de energías para que las personas que están manejando las energías, pues primero que nada, están bien preparadas porque al trabajar con energías, energías como protegernos en un momento dado también. Bien, pues básicamente y a grosso modo ese es lo que contiene el taller, el curso. Vamos a tratar de que nos dé el tiempo, lo mejor que se pueda, porque sí son a veces temas largos, sobre todo en la parte teórica, de entender bien cómo se hacen las cosas. Más que el taller de rituales y chamanismo, con sus pequeños toques o tintes de nahualismo, que también está acompañado, pues vamos a ir viendo cómo se trabajan todas estas energías. Bueno, entonces decía que hay diferentes lecturas de maíz, diferentes técnicas, vamos a hacerlo, vamos a ver una técnica sencilla y cómo la persona se tiene que iniciar para interpretar lo que es la lectura del maíz. Eso también incluye dentro de lo que es el taller, el curso. Y los baños de hierbas. Bueno, los baños de hierbas, les comentaba, es para a veces acompañar algunos rituales, otros no, él puede ser acompañado dentro de un ritual y a veces es independiente. Bueno, entonces decíamos que hay varias técnicas para leer el maíz. Vamos a nosotros a aprender una de las técnicas que conocemos para la lectura del maíz, la interpretación, los principios de cómo se inicia una persona en la lectura del maíz, qué es lo que tiene que hacer y cómo es interpretar. Ya se van a hacer prácticas, ahí sí vamos a practicar algunas preguntas al maíz para que la gente vaya viendo esta interpretación de lo que es la lectura del maíz. Y en los que son los baños de las hierbas, bueno, les comentaba que se puede a veces acompañar con lo que son los rituales y a veces son de manera independiente y que eso nos va a dar un reflejo en lo físico, aunque siempre vamos a estar trabajando más a nivel de lo energético a través de los baños de las hierbas, las combinaciones de hierbas, por cuánto tiempo se usan esos baños y para qué sirven. Todo detalladamente para que las personas puedan hacer sus combinaciones de hierbas y sus baños en los casos que se requieran. Pues básicamente eso es lo que tenemos dentro de lo que es el taller de rituales y chamanismo, trabajar más a nivel energético para sanación de las personas. Siempre, como les comentaba al principio, les reitero, para ayudar todos los actos que hacemos a nivel energético de chamanismo son siempre para ayudar a las personas en una cuestión de sanación, siempre para mejorar, no para dañar. Entonces es importante que se use la energía en ese sentido. Bueno, esa es la parte del taller que me tocará compartir en el evento. No sé si Tona o alguna de las compañeras que está conectada tenga alguna duda, alguna pregunta. Maestro, ¿se requiere de algún material en especial para el taller? Mira, hay material, si vamos a ocupar los que puedan llevar elementos para saumear, los que quieran aprender, como sea, yo voy a llevar algo de material y si no llevan o no pueden conseguir algo de material, me gustaría hacer una lista y no sé si la podamos dejar dentro de lo que son los comentarios del Facebook o si te la mando y se manda en algún lugar a las personas interesadas que se inscriban. No sé, no la tengo ahorita en la mano, pero te la voy a buscar porque la tengo guardada en mis documentos. Y te comparto lo que son, si pueden llevar tambor, si pueden llevar herramientas para saumear, como es un saumerio, carboncillo o carbón. Pueden llevar lo que viene siendo una veladora, una mantita blanca. Esos son algunos elementos. Esa mantita blanca la vamos a ocupar para lo que es la lectura del maíz. ¿Qué otra cosa vamos a ocupar? Bueno, lo que son los elementos para los rituales, pues, como se ocupan muchos elementos, se ocupan lo que vienen siendo veladoras de diferentes cualidades, se vienen ocupando lo que es el aguardiente, el tabaco, algunos otros aspectos. Bueno, yo voy a llevar lo que es material para que ellos vean qué es lo que se ocupa. Y ya ellos, les digo, lo pueden conseguir generalmente en los mercados. En algunas ciudades, sí, en eso, en los mercados no es tan complicado. El maíz también hay que llevar maíz, los que puedan llevar maíz de los cuatro colores, porque usamos el blanco, el amarillo, el negro o morado y el rojo. Entonces, también le ocupamos maíz. Entonces, esa lista me gustaría compartírtela y sobre eso, no sé si se puede poner como comentario dentro de lo que es el video y la anexamos. Esos son algunos de los materiales que vamos a ocupar. Sí, maestro, sin ningún problema. Perdón, lo que es el copal, palosanto, también se ocupa. Ok, de acuerdo, maestro. Se necesita, bueno, pueden entrar a partir de qué edad a su taller. Pues yo creo que después de los 15, 18 años, no hay ningún problema con esa parte. Ya más pequeños creo que sí están muy pequeñitos para entrar en este mundo de lo que es las energéticas. Entonces, si la persona que tiene unos 15, 17, por así decirlo, está como muy despierta, porque eso es como a veces relativo. Gente que a corta edad está muy despierta y gente que a una edad avanzada, pues no está tan despierta. Entonces, eso lo dejamos un poquito abierto entre los 15 y los 18 a partir de esa edad. Si la persona ya tiene algún conocimiento o tiene ese interés, bueno, lo recibimos y le vamos explicando todos los detalles, sobre todo para que también por su corta edad pueda entender los aspectos que se trabajan a nivel de la edad. Sí, dice Leticia, muchas gracias y buenas noches. Entonces, bueno, si no hay alguna duda o comentario, entonces les parece bien si dejamos hasta aquí la charla. Le agradecemos muchísimo al maestro, su tiempo, el participar en esta fiesta de la planta, que ya son varios años. Les agradecemos mucho a las personas que se han conectado a las charlas y que están aquí al pie del cañón presentes. Les agradecemos muchísimo y nos vemos bien pronto aquí en Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias, maestra. Buenas noches, un saludo a todos.